Hola buenas tardes, estamos aquí con un nuevo vídeo, estamos jugando Darkest Dungeon después del infortunio del otro día, pues bueno, donde estaba aquí se nos han muerto estos dos buenos caballeros he estado jugando un poquito sin más a intentar levelear y he desbloqueado otro jefe que es la sirena si, la sirena solo sé dos cosas de esta tía uno, que puede... ¿cómo se dice? aplicarme sangrado, por lo que tengo entendido y creo que puede controlar a mis personajes tampoco lo tengo muy claro, pero no lo veo por encima entonces, pensé en una estrategia de intentar hacer daño prolongado con sangrados y infecciones aparte de llevar al ocultista, porque por lo que sé, sin pía es decir, sé que sin pía, aplica sangrado, creo no estoy seguro y creo que puedo controlar a los míos entonces, no sé si puedo controlarlos o no si puede, me cogí personajes que no tengan mucho DPS y que se basen en tiempo... en daño en el tiempo estilo infecciones, hemorragias o así porque si no me equivoco, es esta, me lo puedo quitar, ¿verdad? si, ¿ves? puedo curar la infección y la hemorragia y con este también puedo curar infección y hemorragia entonces, con eso ya safo este puede curar y como mucho me aplica hemorragia entonces puedo curar... en plan, con este curo curo 10 pero me aplico hemorragia pues quito la hemorragia con esta o con este y ya está y ¿qué más? tampoco mucho más que decir, la verdad es una... mediana entonces debería haber alguna de estas que evite... no tengo ninguno que pueda evitar emboscadas solo el héroe posición de batalla rechazar a los dioses a los dioses a los dioses sana enfermedades reduce el esfuerzo bueno, ¿en serio no voy a tener? evite las emboscadas nocturnas vale, ya está lo que pasa es que recibo más... en plan, recibo daño por cordura pero bueno, me da un poquito igual recibir daño por cordura si puedo evitar emboscadas es que sin más vamos a darle y a ver si esta vez no se me muere nadie espero tener pasta suficiente para comprar cosas porque la verdad que me fundí bastante pasta cogiendo habilidades en plan... me fundí unos 20 y pico de pasta palas necesito bastantes un laudano por si las moscas y una hierba medicinal y si puedo pillar otra pala mejor vale, yo creo que así voy bien me sobra 6 mails no tengo ni posibilidad de como va a ser la batalla contra esta tía no sé si ocupa un puesto, si ocupa tres, si ocupa dos la verdad no lo sé, de momento solo encontré jefes que ocuparan el máximo creo que no me encontré ninguno coge para tres o si es que ahora... no, creo que sí de tres sí creo que encontré uno el rey porcino creo que ocupaba tres espacios el bulbur uno, pero no estoy seguro la verdad no tengo la duda de eso vamos a ver por favor una... vale puede estar o aquí o aquí ya lo digo primero hay patas a ver si hay suerte joder, primer combate de gratis por encima emboscada que guapo vale con esto ataco a los tres vale, uno de daño solo y aturde vale, no resistencia un poquito de daño por favor uff, 6 de gratis vale, esto ataca a los tres y avanza así que work vale, pero me aplico Mated Mask vale, tengo que estar atento de eso entonces me cago en la puta evasión y en su puta madre vale, este puede atacar ataca a dos a que solo le daría a uno aplico cura o voy a matar a uno sin más porque me pueden aplicar muchísimas mierdas las medusas si no me apetece aturdido cuatro o seis de daño vale, evasión vale, vale, vale esta evasión te la compro de hecho te vas a curar cinco, si no te aplicas sangrado es perfecto porque ahora ya con esta este debería de morir y con esta ese palma, ya está la verdad que me la jugo un poco haciendo vale, pillamos todo y tengo que estar atento de no gastar la la habilidad de la diabla porque me pongo merma de daño del 10% tengo que estar muy atento a eso por favor que esté aquí por favor que esté la primera sala y soy feliz ahh demasiado bonito va a ser cierto conjuro estresante evasión hostia, perfecto es verdad, le puse a valorios a la a la diabla que tienen 30% más de daño por sangrado eso es bastante OP eh, vale lo primero a los dos de atrás que me dais mito por culo eh, esto ¿cuántos les hago? de 3 a 5 3 a 5, 3 a 5 3 a 5, es una puta mierda pero una vez me vaya para atrás luego puedo usar el embelesamiento que bueno, ¿se puedo aturdir? ahora, ¿se lo puedo aturdir? mierda no, esa era de infección shit pensé que era de aturdir ahí la cagaba un poco mierda la basión pensé que esa habilidad era para aturdir eh, sangría menos daño eh, eh, eh aplicarle a este hemorragia 2 puntos de daño durante 3 rondas vale, barrera de percebes bien bien, de momento nos toca volver a atacar y con esto que le hago 1 de daño creo que lo señalo si no me equivoco quiere 4 a 7 vale este debería de morir en este turno más que nada porque tiene infección y y veneno explosión nociva vamos a envenenar a este otra vez para que haga más daño 8 de daño por favor no me aplique sangrado lo único que pido es que no me aplique sangrado me cago en su madre a ver si estaba muerto era obvio esta esta se va a quitar la hemorragia no me apetece recibir hemorragia de gratis y tu vas a avanzar a por este y con el veneno este debería de morirse en el siguiente turno entonces esto 5 bueno otra vez hemorragia tío que os pasa a ver puedo curar a esta 11 de curación este muere en el siguiente turno este muere en el siguiente turno por lo tanto le puedo de hecho voy a hacer cura a esta y voy a curar a esa hemorragia no por favor joder vale suerte tengo la hemorragia tío 3 puntos de gratis y la idea ahora es atacar aquí y avanza vaya aquí ah vale tenía la protección verdad o fui tan gilipollas que misclicue ahora tengo la duda si fui tan gilipollas que misclicue eh vale he estado a recibir un poco de daño pero bueno tampoco es para tanto y esto 4 a 7 nada voy a curarlo voy a usarlo solo para curar al al tío este y ya está y ya está ahora avanzado y 3 de daño tío explosión nociva 2 de daño y con el veneno se muere vale este perfecto pillamos todo volvemos ah vale ya están en posición y esto que coño se abre a esto una llave medicina si no se con que se abre prefiero no hacerlo porque paso de que me pongan cosas malas eh vale la duda es ahora donde creo yo que está el boss con mi suerte va a estar aquí pero estoy viendo que voy a revisar de hecho mejor voy a voy a entrar voy a revisar todo ya que estoy paso voy a hacer una una inspección de todo y ya está es que no hay más porque es que si no me lo van a liar voy a dar una trampa mmm vale algo bueno por aquí estaba guapo que tuvieras un mapa ¿sabes? y esas cosicas esto fuera y pillamos esto esto fuera echamos antorchas y juntamos estas vale que me venía ahora tener a alguien que tuviera patrulla tío vale ahí estamos vale sabemos que ahí no hay nada sabemos que aquí tampoco hay nada pues sé que aquí hay una batalla así que paso me voy a ir vale pues para arriba también hay batalla así que pues nada ya me voy a este que es más corto del camino si tengo que combatir vale y no puede ser no me lo puto creo otra vez este ostia tío ostia tío que puto asco eh vale y ahora va a invocarse cuates como siempre ostia no me esperaba para nada este tío en serio vale cuánto daño 9 por ronda vale eh daño frente a Eldritch vale protecciones me dan igual por qué no me haga mucho daño 9 chaval y hemorragia qué guapo por qué tengo tan mala suerte tenía que ir a la batalla de arriba lo sabía decapitación otra vez vale evasión menos mal eh voy a hacer esto me va evasión a los los tres chaval este puedo atacar a alguien mierda tenía la protección se me había olvidado joder 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 puedes morirte ya por favor en serio va a funcionar completamente en todas las rondas eh me puedo quitar la hemorragia son dos puntos me da un poco igual a ver si les hago daño a esto no hay daño muestra colección vale eso va a ir a la cordura pero en por encima evasión así que perfecto este muerto y este avanza vale cuatro puntos de daño en la siguiente ronda va a recibir eh voy a atacar a este joder a a ver es una mala suerte tío la protección no se la acaba nunca prefiero es completamente la protección yo pensé que tenía un un porcentaje sabes de vaya criticazo vaya puto criticazo eh voy a aplicarle sangrado a este subnormal vale catorce creo que podemos quiero decir creo que podemos salir bien parados de este combate y me mete un crítico de once que me acaba de dejar en en la mierda sabes acabo de fallar no me lo creo eh vale tú vas a curar a a este creo yo solo dos tío no puede ser que te vas a aplicar esto creo que me tendría que haber quitado la hemorragia la verdad porque no tengo vendas vale tiene 16 de vida creo que en este turno no me lo dejes en las puertas de la muerte porfa porfa dos shit eeeeh esto es solo para mi verdad si voy a aplicarle sangrado a este sin más y con esta si no falla este debería de morir en el siguiente turno vale no no se va a morir en el siguiente turno por nada de vida así que voy a atacar con esto y ahora si que se muere en el siguiente turno y a la mierda ufff vale se supone que el personaje no puede morir por sangrado que me he llevado a ver eh mas daño menos vida me lo llevo aquí y ya esta eh es que ahora mismo como no se si se me puede morir por sangrado o no tengo la duda vale cuanto me va a quitar esto 4x16 tío dios mio eeeeh a ver espero que no se pueda morir por sangrado y estaba guapo que hicierais una patrulla sabes estoy viendo que tengo que explorar todas voy a explorar todas porque me voy a dejar una vacía yo digo el boss va a estar aquí creo que no te puedas morir por vale portaste la muerte creo que no te puedes morir con eh no tengo palas eh creo que no se puede morir por el sangrado así que confiar en eso ocultista solo ostia que me viene esto no eeeeh cambio esto y ya esta ostia que guapo la trampa me acabo de acojonar que flipas vale se acabo ya vale le puedo dar se lo pone que el laudano sirve para que el tío se regenere de las puertas de la muerte no se como va el laudano entonces el siguiente combate lo primero que voy a hacer va a ser curar a este si no se me muere antes es que no tengo nada para curarlo por favor no me lo mates es lo único que he pedido vale empalamiento voy a usar esto que es para aturdir si no me equivoco no esto es envenenar solo coño es que siempre me he herido vale 10 vale ya esta zafadisima supongo que el laudano lo podré usar cuando no estoy a las puertas de la muerte después de curarlo es lo único que se me ocurre porque si no eeeh vale y fallo tío aaaaah vale uno de daño resistencia, resistencia, hemorragia y hemorragia que guapo eeeh eso por mierda tenía que haber probado de echar el laudano si subnormal oa distracción 3 de daño 2-2 eeeh cura wow que gran cura eeeh este cuánta resistencia tiene es que tiene una mierda de resistencia la infección así me ha reventado y esto cuánto daño 4 vale esto está muerto me quito uno para que no ataque y este 2 de daño solo vale eeeh esto cuánto vale voy a quitar la hemorragia a esta que son 9 de daño que se iba a comer con esto puedo atacar a los dos pero creo que voy a atacar a este que es el que más por culo me está dando la verdad bueno este con el sangrado también me está dando bastante por culo 4 de curación solo tío que asco eeeh voy a curarle a esta el sangrado este se ha quedado 4 de edad 3 de daño vale evasión y fallo perfecto perfectísimo parte y este es el que causa infección eh cuánto daño de 7 a 13 de 3 a 6 y de 6 a 12 bueno entonces esto y a ver si hay suerte vale 12 hemorragia le digo hemorragia si infección disparo con más ropa evasión que te den giliboyas que suerte tengo eeeh este cuánto pierde por ronda a 2 durante 2 rondas voy a atacar a este y ese se muere en la siguiente ronda al solo bastante daño eh he de admitir que fue bastante daño este cuánto le quita 3 y 2 5 se va a quedar a 1 de vida tío en serie ahí está este muere en el siguiente turno que quiero atacar eeeh esto ataca a este y tu mete una cura buena por favor vale 9 me vale yiii con esta este muere ya está vale eeeh tu vas a comer todo lo que puedas crack y no debería de gastar más por si las moscas eeeh mierda no tengo llaves llave infección ¿verdad? si pues le he hecho un montidote y ya está y tu puedes tomarte el laudan o no? pues nada pues no entiendo como quitarme lo de las puertas de la muerte entonces a ver eeeh donde coño va a estar tío es que que sea tan esparcido me da un asco porque es que va a estar abajo de todo es que ya lo estoy viendo vale antes de continuar voy a campar aquí que vamos por la mitad vale eeeh vamos a usar esto para evitar la emboscada que es lo importante y ahora vemos si podemos curar más 33 de curaciones recibidas cura infecciones enfermedades y este recibe 15 de curación vale mmm menos 5 de precisión menos 2 de velocidad reduce el esfuerzo menos 10 de daño por esfuerzo eeeh vale esto tiene esto tormenta en un compañero señal evitada todos los compañeros perforar armadura uff eso no está nada mal la verdad tormenta el esfuerzo en 15 un compañero más 20 de daño ostras pues esto hasta se lo daba bastante bien eh eeeh a esta y no se si me queda algún punto más y a este nuevamente y ahora a dormir vale a ver y esto que es durante 4 combates no 4 turnos vale vale la duda es ahora abajo o sigo para allá que asco tío tener que ir revisarlos así a ver tengo pala ah comida por favor dadme comida antorchas fuck vale por lo menos no hay combates mira si no hay combates me vale si no hay combates estoy bastante bastante contento quedan 4 salas por ver y casi seguro que va a estar aquí solo por joder la puta es que me tocó el otro boss de por medio también tío puto asco todo en serio que mal me está saliendo esta esta daño que guay perdo vida porque no tengo comida suficiente me faltaba uno de comida ay por dios de 3 a 6 y con esto de 7 a 13 si es crítico nada eeeh vale avanzamos cargamos a este este va a ponerse a curar porque ahora mismo es lo que más necesito y este ataque a esos dos que son los importantes que se tienen que que tienen que palmar rápido hay que dar a 1 de vida tío se me va a quedar a 1 de vida 9 de daño 4 evasión 8 de daño tío la de fuerza la cordura no por dios acusación otro más a la cordura vale se palma este es 6 a 12 vale con el veneno muere 100% ese con el veneno muere 100% o sea las puertas de la muerte espero una curación de la hostia de este tío ahora mismo 6 solo tío 6 de mierda eeeh vale envenena a este y creo que se muere en este turno ya 6-5 eeeh vale y tu con esto de 7 a 13 y con esto no puedes atacar de fos que guapo vale estoy finiquitado también con la comida que me queda pero vas a llevar tu sabes eeeh hierbas medicinales tengo eeeh deja esto ahí pilla esto y esto y esto para esta tiene 9 es que esta también tiene 9 es uno para cada uno y ya está yo que sé ayy que jodido va a ser este combate vale y tengo que ir arriba tío eh no me gusta nada esta dungeon así eh espero que por lo menos ahora el médico de la peste cuando la cordura le haga una putada eeeh sea algo bueno por favor algo bueno vale joder buena vale algo es algo por lo menos y más comida por favor creo que aquí no puede haber comida verdad eeeh lauda no eeeh aclimatar la mente en los errores de la oscuridad y este está a las puertas de la muerte no puedo tomarlo ¿cómo lo hago? ¿se lo tengo que echar aquí? es que no sé cómo va eeeh vale voy a tirar eso y ya está jefe aquí tío es que va a estar en la última sala de todo vale más 3 vale se ha curado por la puta cara perfecto vale 4 de daño hemorragia no vale resistencia menos mal milagro ahora pon 5 de daño no evasión worth un juro estresante por favor vale evasión eeeh tú tienes que cargarte a esto a mi ahora mismo los importantes de matar son más jodidos este está muerto en el siguiente turno esto más jodido pero resistencia a la hemorragia así que guay y le puedo aplicar a este sangrado vale ahora con esta vas a curar ahí 11 de cura bastante guay aunque me aplica hemorragia es una hemorragia de 3 puntos de daño solo así que no es nada ¿cuánto todavía tiene? 9 voy a aplicar esto para que en el siguiente turno muera vale este se muere en el siguiente turno este vuelve a curas a esta ahora 13 guay en palma ya nos quedan estos 2 3 me aplicará hemorragia efectivamente y vamos a atacar a este creo yo para aplicarle veneno este tiene protección entonces ¿cuántos daños uno? no me importa mucho y este solo 8 tío putada y la merma de que es de daño vale guardia no me interesa mucho tampoco la verdad ¿cuánto te quito? 3 y 2, 5 vale este se cura porque es por lo de vigoroso así que perfecto tiene 10 son 5 vamos a ir pegándole a este también son 2 puntos que voy a perder así que tampoco me importa mucho voy a ir curándolos a todos por favor poquito daño me acaba de dar un hostia el micro bastante decente vale hemorragia durante 2 3 turnos 2 de daño vale vamos a este y tú te vas a quitar la hemorragia y a ver cómo va esto ahora vale ¿puedo quitarle la hemorragia a esta y atacar antes de que ataque él? a ver ¿cuánto pierde? pierde 3 necesitaría quitarle 1 pero no sé si me ataque él antes o no me lo voy a jugar pensando que voy a atacarle antes nada saca él vale ¿cuánto daño? 3 me aplica hemorragia es un punto no me importa porque puedo hacer esto y ahora en esta me lo vuelvo a cargar y ya está vale perfecto y así tengo a todos curados vale 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 bastante nice tengo llaves de esto fuera tengo llaves no vale nos piramos por lo menos los vamos zafando y este que mermas tiene 15 daño hasta acampar fuck 15 daño de esfuerzo pero bueno como tiene lo vigoroso tampoco me importa mucho y yo lo que dije al principio dije va a estar al final de todo y estará al final de todo y eso que esta es una bueno esta es mediana iba a decir que era una pequeña pero no es mediana fuck y ahora reciben todo su daño aquí la puta comida y ahora justo aquí me darán comida ¿verdad? venga agua bendita eh voy a tirar el lauda no porque al final no me esta sirviendo para nada y voy a probar a tomarlo con este ya no no me sirvió para nada joder otro combate aquí tío pues espero que en la sala si no es la jefa que no me parezca combate si no me cago en todo algo bueno por favor vale otra vigorosa nos buena vale el focus es este 100% y resistencia a la hemorragia me cago en todo eh vale tu cura tu vas a ser la nueva bestal te vas a dedicar solo a cura ya en el combate contra la sirena veremos que ahí creo que vas a hacer bastante más que tienes bonos contra impío eh de 3 a 6 de 3 a 6 y de 3 a 6 esto de 4 a 8 lo aplico en hemorragia así que mejor esto hemorragia de 2 puntos vale se curas por la puta cara esto son 2 puntos y lo puedo hacer de 3 a 6 según el daño que le haga casi vale evasión perfecto cura no me cures uno por dios no me cures uno curamos unos cuantos eh vale 2 puntos tiene 5 vale si le doy con esto muere así me quito un ataque de en medio y puedo atacar ahora este y si lo mato pues creo que vale lo único para atacar es este pero este si no me equivoco creo que me lo puedo cargar con esta vale así nos libramos de que nos ataquen guay eh eh vale ya están bien vamos a poner esto y por favor si no es la jefa que no haya combate es lo único que pido vale lo que yo dije en la última puta sala en la última puta sala está el jefe esto se supone que era esto se supone que era bueno si no me equivoco vale algo bueno nada temeroso era bueno si tenia agua bendita cagada bueno a ver dos vigorosos y uno uno malo tampoco están mal vale ahora la trampa 80 70 55 vale por favor desármala me cago en tu madre vale a por esta a ver que tal es la sirena infección 40 hemorragia 60 merma 40 vale se venena vale infección bien 5 puntos de daño de infección ya y esta ataca dos turnos vale esto ahora hace que sea vale con esto puedo aplicar la infección entonces no tengo por qué atacar al mío 8 daños ya 8 ya por infección eh menos 15 de evasión y señalo al objetivo con esto vale por encima ahora le hago más daño a eldrich cuidando adrenarina vale worth si se me cura a mí mejor que depresión vale uno de daño pero es ataque de cordura supongo durante cuántos turnos va a estar de su lado es la gran duda eso sí que no tengo ni idea eh voy a aplicar hemorragia con este pero creo que voy a seguir aplicándole veneno si tiene un huevo de resistencia vale eh tú te cambias y ahora 5 de daño solo uff el veneno chaval como se nota vale resistencia si me aplicaba sangrado si sangra fuck me va a aplicar sangrado uff mucho de hecho vale marea alta no me jodas que se cura vale no invoca una mierda de estas eh de 7 a 14 y con esto de 7 a 13 por favor muérete vale vale esta vuelve a estar ya vale nice te puedo volver a atacar con esto la puta es que hasta ahora está atrás de todo tú te vas a curar joder procúrate de verdad no me jures esa mierda canción del deseo otra vez a la misma vale menos mal ha escapado eh vale caí y avanzas un puesto 5 de daño la siguiente ronda marea alta va a invocar a otro estos no por favor vale 7 a 13 no te vas a curar no me el único que necesito que esté 100% operativo tío ah vale envenenamos 10 de daño y merma por favor va el 5 puertas de la muerte nada no te mueras no te mueras es lo único que te pido que no te mueras de 7 a 14 y con esto de 7 a 13 y a este con esto de 3 a 6 y tiene 7 3 a 6 vale nada voy a atacar con esta 10 de daño 13 vale que aguantan sin palmar esta esta muerta casi esta esta muerta un hit mas vale cúrate perfecto un hit mas y en la cara y no se si se viene trayendo esto o no la verdad por favor no te mueras menos mal puertas de la muerte vale se ha muerto vamos vamos ostia vale no estoy muy contento con lo que he hecho en esta dungeon la verdad pero me vale a ver a ver que me da este evasión y velocidad pero tengo 2 si y a esta 2 2 2 no puedo tirar por aquí que no me interese mucho eh los bustos vale no se ni como coño me lo he pasado uff y el final hemorragia creo que sí que causaba no? no estoy seguro pero creo que sí me dio la impresión cuanto ha ganado 8.000 solo vale sube al 3 este robusto mas de mas curación y este algo bueno por favor frágil me cago en la puta pero bueno vale hemos cargado a la a la sirena ahora nos falta la tripulación anegada ahí supongo y aquí el cuerpo embrionario y aquí sabotea el cañón de 8 libras del forajido vale que tenemos por aquí eh ocultistas cuantos tengo los voy a ordenar por clase cuantos ocultistas tengo tengo uno que ya está a level 3 así que necesitaría otro vale voy a pillar otro ocultista y otra diabla porque no tengo bestalls tengo y puedo subirme algo de aquí me faltan escrituras tío escrutas experimentados vale podemos hacer un intercambio podemos dar esto y podemos de hecho vamos a dar escudos creo que sea algo así de escudos y ahora damos algunos bustos vale y podemos subirnos la red de diligencias un puntico más que así nos llegan más héroes vale esto lo podemos quitar y vamos a poner aquí a los tíos a recuperarse la verdad bastante guay eh tú por aquí tú por aquí eh tú te vienes aquí y tú te vienes aquí vale pues espero que os haya gustado este episodio en el próximo no sé que voy a hacer la verdad eh yo iré leveleando y si encuentro otro boss pues iremos a por otro boss de los que encontremos y si no pues iremos a por este hijo de puta que ya nos ha matado una vez a ver si lo conseguimos matar de una fucking vez espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo chau 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 chau